¡Solcito! ¡Hola Picasso! ¡Hola Solcito! ¡Qué ganas que tengo de construir una casita! ¿Una casita grande? No, una casita bien chiquita. ¡Para mi amiga la hormiga! ¡Para una hormiga! Con un solo dedo a construir. ¡En familia! ¡Ja, ja! Yo tengo una casita que es así. Y así que cuando sale el humo sale así. Y así que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. ¡Una casita diminuta, Picasso! Me gustaría hacer otra un poquito más grande. Igual hay mucho lujo para esa hormiga, nena. Hagamos una para... ¿para qué puede ser? Eh, ¿qué te parece si le hacemos una casita a mi amigo el caracol? ¡Me gusta la idea! Ahora sí, con dos dedos, casa para caracol. Yo tengo una casita que es así y así. Que cuando sale el humo sale así y así. Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Muy bella la casa del caracol, Picasso. Estamos haciendo un vecindario. Parece una ciudad. Yo podría ser el intendente. ¡Ja, ja, ja! ¿Te animas a construir otra? Sí, pero para mi amigo el conejo. El conejo con tres dedos a construir. Yo tengo una casita que es así y así. Que cuando sale el humo sale así y así. Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. ¡Qué feliz que está ese conejo, Picasso! Nunca sé, pero una casa tan bella para él. Ahora me quiero dar un gusto. Quiero hacer una casa un poquito más grande porque quiero que entre mi mascota. ¡La Coy! ¡La Coy, Picasso! Quiero que entre nuestra mascota Coy con cuatro dedos una casa más grande. Yo tengo una casita que es así y así. Que cuando sale el humo sale así. Y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. ¡Guau, Picasso! ¿Cuántas casas construimos? ¡Un montón, nena! Ya nos quedamos sin habitantes. No, ¿cómo sin habitantes? Estamos nosotros que también tenemos que construir nuestra propia casa. ¿Con cuántos dedos ahora, Picasso? ¡Con cinco dedos! ¡Con cinco dedos terminamos la construcción! Yo tengo una casita que es así y así. Que cuando sale el humo sale así y así. Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. ¡Picasso! ¡Lo logramos! ¡Somos! ¡Somos un equipazo, nena! ¡Cuántas casitas, Picasso! ¡Me encanta! ¡Esta es hermosa, te digo, eh! ¡Sí! ¡Picasso! ¡Sí! Es muy linda la casita que hicimos. Con cinco dedos esta casita para nosotros, pero lamento decirte que le falta algo. ¡Sí! Yo te iba a decir eso, nena. Le falta algo. ¡Algo importantísimo! ¡Muy importante! ¡Lo primero que le hace falta una casa es una buena conexión de Wi-Fi! ¡No, no, Picasso! Yo no me refería a eso. ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué, qué otra cosa le puede faltar a esta construcción? Eh, a esta casa. ¡Ah, ya sé! ¡Antes del Wi-Fi, un buen televisor! No, Picasso, no. No me estoy refiriendo a nada material. Me estoy refiriendo a algo que sale desde adentro. Para construir un hogar, una guarida, una familia, necesitamos... Déjame, Picasso, a mí. ¡Necesitamos amor! Lo indispensable para construir siempre. Y para darle amor a esta casa y a las casas de todos los niños y todas las niñas que nos están mirando, yo hice una canción. En mi casa hay palabras, por favor, perdón y gracias. Es mi casa una guarida construida con amor. Igual podríamos pedir Wi-Fi. No. ¡Soltito!